Uno de los mejores recuerdos de la familia son aquellas fotografías que capturan momentos especiales principalmente para esta época de Navidad. Desde ya estudios fotográficos ofrecen sesiones en set navideños, la demanda ha sido tal en algunos de estos negocios que incluso han tenido que extender sus horarios para atender a sus clientes. El próximo fin de semana, el 9 y el 10, estamos tirando la casa por la ventana por decirlo así, que vamos a tener un fin de semana en sesión fotográfica. Tenemos paquetes de 35 dólares a 70 dólares, así que puedes venir con tu familia, con tu amigo e incluso con tu mascota y aquí serás bienvenido. Aunque las fotos de estudio son las de mejor calidad, este experto en fotografía y un psicólogo reconocen también que lo espontáneo tiene buen valor sentimental, por ello brindan recomendaciones acerca de las poses y mejores ángulos a utilizar. Hay personas que son tímidas, entonces no saben cómo posar, entonces es todo disfrutar el momento, relajarte, la foto entre más te lo hagas mucho mejor. Cuando hacemos una selfie y buscamos nuestro mejor ángulo, entonces conocerlo primero a nosotros mismos y decirles que todo fluya. No nos limitamos a tomarnos fotos en el momento, sino que lo ocupamos para recordar a personas que ya no están con nosotros, es bonito, recordamos a nuestros difuntos, a nuestros deudos, pero también se puede convertir en un duelo todavía no resuelto. Los costos de operación y la creación de estudios navideños este año costaron más según este dueño de negocio, al menos esta empresa mantiene los precios por sesión. Con información periodística de Lorenzo Vega Sánchez, Guillermo Rodríguez, Voz TV.